Bueno, nos encontramos acá en el Camino de los Gansos, donde se está haciendo la limpieza y profundización del canal de los Gansos, que debería haberse hecho hace mucho tiempo, porque díganme ustedes si por ahí no tenemos razón, en que toda esa rama, todos esos árboles, toda esa basura no obstruía el paso del agua, el canal está bajando y está arrastrando agua de Villángela hacia el sur donde tiene que ir, es un laburo que tenía que haberse hecho con anterioridad, pero bueno, más tarde que nunca. Y ahora llegamos recién y acompañamos al muchacho que es de la retro y nos encontramos con la terrible sorpresa de que le robaron las dos baterías de la máquina. No pueden ser tan crotos, tan ratos y miserables, muchachos, hacer semejante perjuicio, semejante daño, cuando esto es para ustedes, ustedes que están lloriqueando por la bolsita de mercadería cuando se inundan. Bueno, esta máquina le estaba sacando el agua al pueblo y nos tuvieron mejor idea que venía a robar las baterías. Medio día parada la máquina por culpa de los amigos de los ajenos. Realmente un papelón y una desgracia. A ellos, un llamado a atención a todos esos tapes que tiran la basura en el canal. Después nos inundamos y es culpa de ustedes, muchachos.